La libertad de prensa en Coahuila está cooptada con el dinero, con los convenios multimillonarios negociados en las cúpulas, en detrimento de la información y de quienes la generan. Desde el sexenio Enrique Peña Nieto, se ha tratado de impulsar una reforma para redistribuir el gasto en publicidad oficial, de tal manera que no sea discrecional y que no merme la libertad de los contenidos. El no pago para que me peguen es la premisa, es la directriz que rige la manera como se ejerce este recurso y, por supuesto, es una tremenda condicionante a las líneas editoriales. En Coahuila, por ejemplo, este 2024 se destinarán 900 millones de pesos en publicidad, lo que equivale a un gasto diario de 2 millones 465 mil pesos. Nadie quiere quitarse de las manos esa posibilidad y ese poder de controlar los medios de comunicación. Producto de la mercantilización del periodismo, existen reporteros y reporteras que actualmente trabajan bajo amenaza en Coahuila. De acuerdo con el informe del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Coahuila 18 personas están inscritas al mecanismo, de las cuales tres son mujeres y 15 varones. Otro fenómeno que vulnera los derechos de las y los periodistas son los sueldos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos refiere que un reportero de prensa debe ganar al menos 557.4 pesos diarios, es decir, 16 mil 722 mensuales. Sin embargo, datos de la Secretaría de Economía refieren que al cuarto trimestre de 2023 el salario promedio mensual de un reportero apenas es de 4 mil 900 pesos. Así, en el Día Mundial por la Libertad de Prensa no hay nada que festejar. La lucha por proteger los derechos de las y los periodistas persiste y pareciera que nunca tendrá fin. Meganoticias, Jorge Espejero.